El pasado viernes 27 de noviembre, en la parroquia cuchaensa de la provincia de Morona, Santiago, se realizó la asamblea del Comité Interfederacional, con la participación de una gran cantidad de representantes de las bases de las organizaciones Choaria Choar, de la NAE, NAE, Fitch y Confeñae, en la que se trató el tema de las concesiones mineras en la provincia. ¿Qué significa defender territorio? ¿Defender la vida? ¿Defender la minería? En ningún momento en este Consejo de Gobierno, señor Presidente del Comité Interfederacional de la Comunidad de Conay, se va a prestar para dialogar con ningún empresario. Este Consejo de Gobierno de la Fitch, compañeros presidentes del Comité Interfederacional, nada de negociación. Para el presidente de la nacionalidad, Choar, del Ecuador, las empresas transnacionales están amenazando sus territorios. Las empresas transnacionales están amenazando nuestro territorio. La empresa Ecosolidos, la empresa minera, petrolera, hidroeléctrica, empresa maderera, están en nuestros territorios y nosotros no podemos ser hogos vendados. Y hoy, el presidente de la república, inconsultamente, ya ha entrado en nuestro territorio, en Morona, Santiago. Si bien es cierto, hemos dicho, provincia de Morona, Santiago, Morona, Santiago, libre de explotación minera, petrolera. Tuntiaz Catán expresó que las decisiones que se tomen en esta asamblea deben ser respetadas. Ya es el momento de parar todo esto porque viene una destrucción sistemática en toda la Amazonía. No es solo aquí en el territorio, Choar, Niachua. Es en todas las 11 nacionalidades, tanto acá en la Amazonía ecuatoriana y también en la sierra. Por eso estamos acá y las decisiones que ustedes tomen como síndicos, como presidentes de las asociaciones, como líderes, como mujeres, eso tiene que ser mandatorio. Mandatorio para todas las autoridades de las organizaciones electas que estamos aquí presentes, pero también mandatorio para las autoridades de elección popular que están presentes aquí también. Nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra sabiduría, nuestra biodiversidad, nuestros ríos, nuestros animales están en peligro. Porque el gobierno nacional no respeta a los derechos colectivos de pueblos indígenas, ni de Ecuador, ni de otros países, compañeras y compañeros. Las constituciones del Estado, compañeros, son hechos a favor de grandes oligarcas, no a favor de pueblos indígenas. Para el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía ecuatoriana, es hora de decir basta a la minería en territorio amazónico. Por eso estamos aquí, 23 organizaciones, más de 1.500 comunidades en toda la Amazonía ecuatoriana, compañeros y compañeras, presidentes sobre todo de FICS, NAE, NACHE, estamos para acompañar y llevar adelante la decisión que ustedes tomen en esta asamblea de Comité Interfederacional y decir de a la minería de nuestros territorios que están afectando nuestros territorios y decir ¡Fuera de nuestros territorios! Tras varias horas de diálogo entre ciudadanos, síndicos y representantes de las diferentes organizaciones, la Asamblea del Comité Interfederacional tomó las siguientes resoluciones. Resuelve los siguientes. A. Mantener la postura abundante de conformidad a la Constitución de la República de Ecuador por derecho a la resistencia de no permitir el rezo de ninguna empresa lidera, maderera, petrolera e hidroeléctrica en los territorios de las tres organizaciones FICS, NAE en la provincia de Borona Santiago. B. Dispone a las empresas mineras suspender toda actividad y abandono expediendo en un lapso de 15 días dentro de los territorios de las organizaciones Pitch National Life y la Producción de Corona Santiago. 7. Interponer una acción de protección de tutela efectiva para defender los derechos y garantías constitucionales violentadas contra la vida en las nacionalidades chuan y la chuan. 7. Interponer una acción de seguridad de la evocatoria de títulos mineros o eficiencias ambientales caudulentas otorgadas a las empresas transnacionales. José Luis Gaya, Expresate Morona Santiago. Primer informativo digital de la provincia. Primer informativo digital de la provincia.